¡Laaaaa! Bienvenidos al teatro. Arte pobre y arte noble, tan profano como sacro. Hoy verán 4x4, un doble, programa doble. Como todo ser humano, homo sapiens racional, la cabeza me levano, buscándolo inmaterial. Yo, 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 ¿quién soy yo? Yo, yo, ¿quién soy yo? Amigos, buenas noches y bienvenidos a Misterios que molan. Misterios que molan. Cuéntenos, usted nació con su habilidad. Y sí. Correcto. De modo que cualquiera de nosotros, incluso yo mismo, podríamos ser un hombre capicúa. O no, correcto. Un cantante. Iggy. Correcto. Iggy, ¿qué más? Pop. Correcto. Usted debe ser la señorita Margarita, la hija del señor Ramos. Y usted es don Zángano de la Miel. No me dejo, por favor, en el borde del abismo. Y volaré sobre tu zumbra. Pues morir será mejor que abandonarme a mí mismo. Es el rey que te lo ordena. Soy el rey. El rey soy yo. Que no es él. Que sí. Que no. Que para el reloj de arena. ¿A dónde, jefe? A mi muerte, por favor. Si me puede usted indicar que tengo roto el hippie ese. Está aquí al lado. En el otro barrio. Gracias por acudir un día más a nuestra cita con el duende. Orillita del camino. Orillita del camino. Yo vi pasar un trineo. Ahí tirado por un pingüino. Hoy vamos a beber a morro del botijo de la verdadera esencia. ¡Ay, lere, lere, lere! ¡Ay, lere, 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 lere! ¡Sí! Mire, sí, quería destruir el planeta. ¡Ven ahí! ¡Nif! ¡Coño Iván! ¡Coño Sif! ¿Aniquilación total? Sí, muy bien. ¡Sexo semanal! ¡Siemen! ¡Sexo semanal! ¡Dos! ¿Cuánto tarda? ¡Tres números enteros! ¡Cero, no ser! ¡Esa es la cuestión! ¡Que es más doble para los cielos! ¡Que es más doble para los cielos! ¡Los flechas! ¡Vamos a fortuna! ¡Esta será mi ruina! ¡Todos los personajes se amotinan! ¡Todavía me pregunto cuál será la conclusión! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Adiós!